Hola gente de YouTube, aquí es THMT, me siguen trayendo en este nuevo video y el día de hoy ando aquí por la Plaza Mayor en Torreón y se me ocurrió, ¿por qué no? ya que andamos aquí vamos a hacer algunas fotografías aquí por aquí vemos que hay algunas personas, unos chavos practicando scale y pues por aquí anda mucha gente normalmente esto es el Paseo Morelos, ahí suele haber mucha actividad así que vamos a dar la vuelta por aquí un rato para ver qué sale y si podemos sacar algunas buenas fotos así que acompáñame me da chance de sacar unas fotos aquí de lo que ando haciendo si quieres darle tu Instagram oigan las fotos con este chavo, creo que algunas se quedaron chidas ustedes ya vieron algunas ahí detalles y pues nada, ahí tienen también el Instagram del chavo por si lo quieren ir a seguir vamos a buscar más gente me da chance de sacarle algunas fotos ¡Suscríbete! 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 Ahí quedaron otras y aprovechando que el video va dando este rumbo, cuando vayan a hacer fotografías De deportes o de cualquier cosa que haya movimiento, les recuerdo que deben de utilizar una velocidad de obturación muy alta Para que el momento se vea como congelado, como vieron en el efecto de esta foto Porque si no va a pasar precisamente lo de esta otra foto, que se ve todo el movimiento, desenfoque de movimiento Digo, dependiendo, si lo que quieres es denotar velocidad, puedes usar el velocidad de obturación bajo Para que precisamente se vea todo ese blur, ese desenfoque de movimiento Pero si quieres congelar el movimiento, recuerda que tienes que usar una velocidad de obturación muy, muy alta Ahí quedaron unas fotos familiares No sé si se grabó la parte en la que les dije a los papás que se acercaran con los niños Porque veía que el papá estaba un poquito como desconfiado, desentendible totalmente Digo, normalmente nunca se te va a acercar un fotógrafo profesional a ofrecerte fotos gratis Así que para darle un poquito de confianza al papá de que las fotos eran, pues únicamente les digo Con fines para mí, prácticos de practicar Pues le dije que se acercaran, que se tomaran las fotos en modo familiar Ese es un consejo que les doy bastante, siempre que vayan a hacer fotografías Busquen hacer confiado a la persona que estén fotografiando Sea hombre, sea mujer, sea familia, sea pareja, sea personas jóvenes, personas mayores Siempre hagan que se sientan confiados Para que en las fotos transmitan precisamente confianza, relajación Vamos a seguir buscando gente Me vine hasta aquí arriba para ver si había algo de gente por aquí Pero no, no hay nadie Y la neta, me bofí en la subida No estoy en nada de condición física Pero bueno, vámonos de regreso para abajo Estoy buscando a ver a quién fotografiar Porque veo que hay muchísima gente Pero casi puras skaters, bikers Pero pues ya sacamos algunas fotos de eso Me gustaría darle un poquito de variedad al video Para que vean un poco de ejemplos de fotos de varios estilos No solamente de eso Hasta ahorita pues ya sacamos una familiar por ahí Ya veo que anda también una quinceañera Pero pues obviamente ahí es un fotógrafo en modo de acercarme y tomarle fotos así de la nada Entonces pues nada, vamos a seguir buscando gente ¡Gracias! 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 Aquí con estos señores de las bicicletas pasó algo curioso Y es que mientras estábamos tomándoles fotos Llegó una oficial a decirles que ahí no se podía circular con bicicletas en donde estábamos Pero como me vieron que traía la cámara de fotos Y vieron algunos flashes de las fotos que les estuve tomando Dijo Pueden estar tomarse las fotos que quieran Pero no pueden andar circulando aquí Porque puede ser peligroso para la gente No había ni personas ahí Pero bueno Lo salvo el hecho de que anduviera ahí tomando las fotos Por cierto quiero darle un consejo a cualquier persona que esté interesada En empezar a hacer fotografía callejera Y es que no tengas vergüenza de pedirle permiso de tomarle fotos a todas las personas que veas Hay dos tipos de fotografía callejera La espontánea Y la que le avisas a la persona Si vas a hacer fotografía espontánea te recomiendo que una vez hagas la foto Te acerques con la persona y le digas Oye sabes que estoy haciendo fotos Te tomé una foto que me gustó Me gustaría publicarla Como ves me das tu permiso Siempre con consentimiento de lo que vas a hacer Nunca puedes publicar fotos de las personas sin tu autorización Y si vas a hacer fotografías pidiendo permiso a la gente No tengas miedo de acercarte a todos Te van a decir que no mil veces Pero una de esas mil veces te van a decir que sí Y ahí va a salir una foto fregona Aquí se los estoy mostrando a las personas que me han dicho que sí Pero te aseguro que por cada sí que me han dicho He recibido unos 5 o 6 nos Puede que batalles en conseguir Quien te diga que sí Que les puedes tomar fotos Pero no te desesperes Porque si no consigues esos 20 No, nunca vas a conseguir ese único sí Así que vamos a seguir buscando gente Ahí está yo A ver Salud 8 5 15 12 20 22 23 24 ¡Ay, me caigo! ¡Ay, mira eso! ¡Hasta parezco la pura verdad! ¡Ay, eso está tremona! ¡Ya no soy esposa! En fin, y hasta aquí vamos a sacar este video de haciendo fotografías deportivas en la calle. No era mi intención hacer fotos de deporte a todos, pero fue lo que se fue dando. Básicamente, cuando sale a hacer fotografía callejera, tú llevas tu idea de lo que quieras hacer, pero a fin de cuentas la calle te dice qué vas a hacer realmente. Y pues nada, les recuerdo a quienes vayan a hacer fotografía de deporte, es muy importante saber manejar la velocidad de obturación, ya que si no manejas una buena velocidad de obturación, no vas a lograr lo que quieres. Ya sea si quieres que el momento se quede congelado, o si quieres que haya movimiento, desenfoque de movimiento, tienes que saber manejar precisamente la velocidad de obturación. Y sin más, por lo tanto, me despido. Muchas gracias por ver este video. Si les gustaría ver más videos de fotografía callejera, déjenmelo saber con su like y un comentario. Y compártan este video que me ayudaría mucho para seguir creando contenido de esta manera. Yo soy Techo21100, muchas gracias por haber visto este video. Y nos vemos hasta la siguiente. Bye.